El pelo juega un papel fundamental en la vida de las mujeres y en la moda. Llevar un pelo a otro nivel es el nuevo concepto creado por 3M, quien junto a Fashion TV y a un equipo de profesionales, crearán tres fashion films para acercarles distintas propuestas a las consumidoras de la marca. La actriz y cantante Emilia Tías y la modelo y fotógrafa Lucía Godoy van a comenzar a explorar este universo dirigiendo dos piezas en un superproyecto. Las oficinas de Fashion TV fueron el escenario para las reuniones de preproducción de los equipos creativos y para el comienzo del desafío, un pelo a otro nivel. Para 3M, llevar un pelo a otro nivel es distinguirse, es brillar, es destacarse y reivindicar el rol del pelo dentro del total look femenino. Uno de los films tendrá a Lucila Godoy como directora y será protagonizado por Emilia Tías, quien pondrá su cuerpo en dos personajes. Más allá de que sea mi primer proyecto como directora, estoy súper involucrada emocionalmente también y confío mucho en el equipo y en que va a ser algo muy bueno. El otro Fashion Film tendrá un cambio de roles. Emilia se pone detrás de cámara para dirigir a Lucila y todo el proceso creativo. Siento que realmente es algo para contar muy interesante y disfruto de hacerlo desde todos los lugares. Ponerle la música, el vestuario, los planos, elegir el color, las horas. El último corto estará dirigido y creado por los equipos de Fashion TV y 3M y las protagonistas van a ser Emilia, Lucila y se suma la modelo y actriz Marina Mossoni.